Estas son las estadísticas. El gol de Farfán, el único tanto del partido, el gol Coca-Cola. Los remates 10 a 4. Las faltas 15 de Perú, 25 de Paraguay. 9 tiros de esquina, 2 fuera de juego. La tuvo más el equipo peruano. 3 tarjetas amarillas, ninguna tarjeta roja. El resumen del partido. Lo comentan Flavio Francisco y Manuel Barreto. Bueno, un primer tiempo que comenzaba así con el dominio de Perú. La posición de balón la hemos visto, claramente de Perú. Fue el que más rápido buscó el alto rival en esta oportunidad con Guerrero. Buen pase de Renato Tapia, que fue un jugador importante en el medio campo peruano desde el primer tiempo. Hizo un buen desgaste. Luego de Peluca para Ale, intenta Paraguay. Una salida de Peri. Atento, Yotun, para sacar ese balón. Que tenía ya peligro de gol prácticamente para el arco peruano. Es inquietado. Paraguay solamente con balón parado. Porque las situaciones claras eran de Perú. En el primer tiempo. Ahí viene otra. Renato Tapia nuevamente. Es el gol. Sí. Acá la lucha. Bien guerrero. Abriendo a Farfán. Y el control de Farfán. Ya con el control. Tiene 100% la posibilidad de gol. El remate claro. Vamos a ver nuevamente el pase de Guerrero. El control de Farfán. El remate fuerte pegado al palo. No tiene nada que hacer el portero Paraguay. Buen gol de Farfán. Era el 1-0 de Perú. Luego de balón parado. Nuevamente lo intenta. Cabezazo de Guerrero. Este de Claudio. Sí, Larissa. Después son más por balón detenido. Yo creo que no terminamos nunca de padecer. Más allá de que el segundo tiempo sí que se entrampó aún más el partido. Que se hizo más friccionado. Pero Paraguay no termina de tener una situación clara. Tal vez un remate que encuentra abajo. Bien posicionado a Diego Peni. Que termina siendo este. Le rebota a Zambrano. Y después lo encuentra a Peni. Pero no termina de pasar apuros. A pesar de que se equilibra el partido. De que la disputa termina de alguna forma favoreciendo a Paraguay. Sigue siendo el partido trabado. El remate de Claudio. Pero fueron dos tiempos diferentes. El primero de Perú. Es un tiempo más friccionado. Adelantó la línea Paraguay. Fue a buscar el arco peruano. En busca del empate. Perú tuvo problemas para manejar el balón. Un remate de larga distancia en Perú. Ya no fue el Perú del primer tiempo. Se equiparó el partido en el segundo tiempo. Exactamente. Desde la propuesta paraguaya. Lo fue a buscar más adelante. Los dos jugaron por arriba. Exacto. El segundo tiempo. De repente no hubo la seguridad de Perú. De intentar salir con una circulación de pelota. Y al igual que Paraguay. Se jugó largo. Se jugó a ganar la pelota por arriba. Y aprovechar el segundo balón. Y en eso me parece que ambas defensas. En el segundo tiempo. Controlaron a los atacantes. En todo caso, Daniel, destacar que en ese escenario de la disputa, de la fricción, no nos vimos superados. No claramente. Por lo menos no le permitimos defensivamente generar a Paraguay situaciones de gol. Después que nosotros tampoco tuvimos posibilidades. Pero alcanzó, alcanzó con lo hecho en el primer tiempo. Pero con las poquitas que pudimos generar, alcanzó para sacar una diferencia y obtener tres puntos vitales en estas clasificatorias. Sí, es verdad. Ha ganado entonces el equipo peruano. Un buen partido de Tapia mientras estuvo. Se veía venir que no iba a sostener los 90 minutos. Farfán con lo que le da al equipo. Jordi también hizo un buen partido. Me parece. Con resto hasta el final. Y los centrales aguantando el juego aéreo de los paraguayos. La primera victoria de Perú en estas eliminatorias. Nosotros nos despedimos. Hay más todavía con las reacciones de los técnicos, de los futbolistas en la zona de los vestuarios. Con Pedro Eloy y también con Michael. Hasta aquí llegó la transmisión del partido. Gracias por habernos acompañado. La gente se va feliz con el resultado. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Ya TV presentaron. Por las clasificatorias Rusia 2018. El encuentro entre las selecciones de Perú-Paraguay. Gracias a...